Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo, nuestro programa mensual de terror Red Phantom, noticiero del terror, con los acontecimientos del mes de septiembre. Y antes de comenzar, quiero pedir una disculpa de manera anticipada por los posibles ruidos que se puedan estar escuchando de fondo. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la sección de estrenos del mes. Y en estos estrenos del mes tenemos una de las películas más esperadas del Warren Verso, que es nada más y nada menos que La Monja 2. Esta película se estrenó el 7 de septiembre del 2023, obviamente, y nos da una continuación directa, creo lo puedo considerar, de La Monja 1. Recordemos un poquito La Monja 1, supuestamente la hermana Irene vence a Balak escupiéndole la sangre de Cristo y aparentemente todo termina bien. En esta segunda parte podemos observar nuevamente algunas extrañas muertes o manifestaciones paranormales de ciertas personas de la iglesia. Es aquí donde pues cae la sospecha de que un ente maligno está acechando las ciudades y que obviamente se necesita a la hermana Irene para poderle dar solución nuevamente a este problema. De verdad, una disculpa por el ruido, es Ámbar que está llorando porque creo que a esta hora le dan comida, entonces pues una disculpa, espero que no se escuche mucho. Voy a leer un poquito de lo que viene siendo la sinopsis. Entonces, Francia, 1956, el asesinato de un sacerdote provoca que un mal demoníaco se extienda sin control. La hermana Irene deberá enfrentarse de nuevo a la monja satánica de nombre Balak. Entonces, pues prácticamente es lo que le damos continuidad y es prácticamente lo que vemos aquí. No puedo como que hablarles mucho de la película porque ahora sí ya la vi, ahora sí. Esta película la miré, entonces pues no quiero hacerles spoiler, pero lo que sí les puedo decir es que está mucho mejor que la monja 1. Bueno, a mi opinión personal, entonces eso es lo que les puedo decir acerca de la monja 2. Vámonos con la siguiente, no siguiente sección, sino el siguiente estreno que se llama El Espíritu. Y por alguna extraña razón también se conoce como Natty Kongs, algo así, pero la busqué, la googleé y no hay como que un nombre en específico, pero al menos en los cines de mi ciudad la están poniendo como El Espíritu y entre paréntesis Natty Kongs. Espero pronunciarlo de la manera correcta. De igual manera, ya saben que yo les pongo por aquí en la pantalla un póster con cada una de las películas. Esta se... bueno, les leo un poquito. Dicen, Halloween, una niñera de un pequeño pueblo brit y sus niños a cargo tienen que sobrevivir al legendario asesino en serie. Amner Honeywell, quien es el hijo traumatizado de una legendaria leyenda de terror de la película B, Natty Kongs. A lo que yo pude observar un poquito en lo que son los adelantos de la película es que creo que todo empieza, obviamente en una noche de Halloween, y empieza todo alrededor de una leyenda que creo que era sobre esta fantasma, creo, no estoy muy segura, Natty Kongs, que decía Natty toca nueve veces. Entonces, quiero suponer que a partir de esta leyenda... Ahí viene Jade, permítame un poquito. Ya regresé, es que se metió Jade al cuarto. Este, a partir de esta leyenda, quiero suponer que activan a un... Por así decirlo, activar, se puede decir, a un espíritu, al espíritu de esta leyenda en una noche de Halloween. De este en específico, pues no puedo hablar como que mucho, porque pues no conozco pues en sí la película, pero también pues... Bueno, la verdad es que voy a hacer prejuicio referente a esta película, pero honestamente los efectos como que no se ven los mejores que digamos. Pero pues puede sorprendernos. Entonces, pero por el momento no es como que llame tanto mi atención, vaya. Entonces, ese es el otro estreno de el mes. Ahí pueden escuchar a Ámbar, una disculpa, pero yo tengo que grabar literalmente este video el día de hoy, porque se sube el día de mañana. Entonces, vámonos... Ah, por cierto, se estrenó el 21 de septiembre del 2023. Vámonos con la siguiente sección de este tu programa de terror, que es Noticias de Terror. En esta ocasión traigo una noticia, obviamente, creo que son dos, referente al mundo cinematográfico, pero referente al terror. La primera de ellas es que ya en este mes de octubre, que ya pues está terminando septiembre, llega a cines la película de nombre Fight Nights at Freddy's, estrenada o se va a estrenar el 26 de octubre del 2023. De verdad, una disculpa, pero pues mi hermano no le hace mucho caso a Ámbar. Y no es porque tenga hambre, de verdad, o sea, es porque le da snacks a esta hora y ya sabe. Una disculpa. Entonces llega a cines esta película basado en el videojuego del mismo nombre, la cual, pues debo de mencionar, yo no he jugado este juego, lo medio ubico, pero lo medio ubico por iTunes Gameplay. Y a veces por, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro youtuber que también juega juegos, valga la redundancia, de terror. Pero creo que voy a tratarme de meter un poquito en el mundo de este videojuego para pues poder conocer un poco la historia. Y también quiero traerles un creepypasta referente a este videojuego y obviamente con la película, pero pues espérenlo muy pronto. Esa es la primera noticia de este mes. Otra también que tiene que también ver con el mundo cinematográfico es referente a la película de Verónica. La película de Verónica es una película, no me acuerdo de qué, es española, creo. Hay una disculpa si no es española. Pero esta famosa película de Verónica que se hizo muy popular, que supuestamente es el primer caso en el que la policía lo documenta como actividad paranormal, que por qué no le encuentran alguna otra explicación. Y pues resulta que esta película de Verónica, que por cierto les quiero traer ese caso aquí a la morgue también, resulta que ahora va a tener, no sé si se considere secuela, no, más bien siento que sería una precuela, ¿no? Este, en donde van a tocar la vida de la hermana muerte. La hermana muerte es esta monja que pues prácticamente es ciega y que de una u otra manera trata de ayudar a Verónica cuando pues empieza todo lo referente a la posesión demoníaca. En esta película se dice que la hermana muerte pues también tiene algunos poderes psíquicos y pues por lo que también tengo entendido, pues no se van a concentrar mucho en lo que viene siendo la historia de su juventud. Por eso digo que es una precuela, precuela. O sea, antes de Verónica, quiero pensar. Entonces, este, les voy a leer un poquito. Obviamente va a llegar a las, a las salas, ¿eh? A las salas de Netflix, ¿eh? En octubre. Se supone que llega el 27 de octubre a este, a lo que viene siendo Netflix. Obviamente la vamos a ver. Obviamente y más porque pues está en las fechas alusivas o vísperas de Halloween. Entonces sí o sí la voy a ver. Y voy a leer un poquito de lo que viene siendo la sinopsis de esta misma. Una joven novicia con poderes sobrenaturales llega a un antiguo convento, ahora colegio para niñas, para incorporarse como una maestra. Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan, terminarán por conducirla a desestrañar la terrible madeja de secretos que rodea el convento y acecha a todos sus habitantes. La verdad es que suena muy interesante la historia y pues creo que considero la película de Verónica una buena película de terror. No puedo decir, uf, está sobre mis favoritas, pero no es mala. Entonces, pues si no la has visto, te recomiendo que la veas. Vámonos con la siguiente sección de este tu programa de terror, que es recomendación de el mes. Ay, la verdad es que este último mes he estado un poquito desconectada referente a películas de terror, al menos de las típicas de que uno puede ver en Netflix y ese tipo de cosas. Vi la de la monja, pero pues estamos hablando de la monja ya en cines. Pero en esta ocasión traigo una película que ya vi hace ratito, pero aún así me sigue pareciendo una muy buena opción. Más que nada es de suspenso, un poquito de terror, pero no mucho. Esta se llama Línea mortal al límite. Esta se estrenó el 29 de septiembre del 2017. En esta película se concentra, creo que eran cinco estudiantes de medicina, en donde una de ellas tiene como que un proyecto referente a básicamente mandar al otro mundo a las personas y traerlas de regreso. Creo, si mal no recuerdo, que era para conocer qué era lo que pasabla, 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 pasaba, 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 una disculpa, con el cerebro cuando pues la persona fallecía, que era como que si había algún tipo de conexiones en el cerebro y quería saber pues básicamente qué había del otro lado, de una o de otra manera. Hacen el experimento con la misma chica que es la protagonista y pues sí tratan como que viajan, por así decirlo, en una como que segunda dimensión sobre la ciudad y ese tipo de cosas y los van como que resucitando. Pues obviamente como son doctores, conocen todo tipo de maniobras para resucitar a las personas y poco a poco se le van sumando compañeros de escuela a este proyecto, el cual hacen exactamente lo mismo, lo cual supuestamente también hace que los mismos chicos que se someten a este procedimiento, cuando regresan del más allá, por así decirlo, traen como que más conocimiento, son más inteligentes y pues eso es como que lo que les agrada. Es por eso que tratan o entran en este experimento, pero tarde o temprano se darán cuenta que pues no es muy buena idea, ya que no únicamente regresan pues ellos con más inteligencia, sino que hay pues se puede decir que un ente que los estará acompañando referente a la vida de cada uno de ellos. La verdad es una historia muy interesante. Les digo, es más como de suspenso, pero también tiene sus ratitos de terror. Entonces, pues recomendada 100%. Ok, vámonos a la siguiente sección de este tu programa de terror, que es personaje de terror. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de Chucky. Chucky creo que ha sido de los personajes de terror, yo creo que a lo mejor más antiguos que se conocen, porque pues creo que películas de Chucky hay un montón. Hay películas antiguas, hay series, hay películas nuevas y todo pues es en torno pues a este muñeco diabólico, que recordemos que pues originalmente es de nombre Charles Lee Ray, obviamente conocido como Chucky, y es un personaje ficticio de la saga de las películas de terror de Chucky, creado por Don Mancini. Y se dice que Chucky es descrito como un muñeco gotgoy, que fue poseído por medio de la magia voodoo, por el asesino en serie Charles Lee Ray. En la versión del 2019, es un inofensivo muñeco robot voodoo, que se vuelve psicópata y asesino tras sufrir un fallo en el sistema. Bueno, pues creo que cambia un poquito las versiones de la anterior, la original a las más recientes, pero creo que todos nos quedamos con las versiones antiguas, que prácticamente era como una especie de brujo, que hizo como un tipo ritual, y creo que si no recuerdo lo hizo, o sea, trasladó su alma de su cuerpo a un muñeco, creo que porque estaba oyendo a la policía, creo o algo, recuerdo. Entonces hace este tipo de cambio, se queda en el muñeco, y obviamente el objetivo de Chucky es buscar un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo, y creo que aquí es donde pues entramos con el primer personaje, el cuerpo que quiere, creo que se llama Andy. Entonces, pues prácticamente es eso, su aspecto físico, pues se supone que es un buen chico, creo que así se llama la marca de los muñecos de Chucky. Y pues pelirrojo, obviamente, es un muñeco de estatura como de un niño chiquitito, y su famoso overol. Entonces, pues creo que es muy, muy, muy característico de este personaje. Y creo que pues nada más es lo único que te puedo mencionar al respecto, referente a Chucky, pues no hay como que mucha información al respecto. Ya si quieren un video aparte hablando de Chucky, pues ya se los puedo extender un poquito más. Recordemos que aquí en Red Phantom únicamente tratamos como que de resumir los aspectos. Y más porque les digo que este video prácticamente se está grabando, rozando el tiempo. O sea, son las 8 de la noche del jueves, cuando ustedes deberían estar viendo este video a las 9 de la noche del viernes. Entonces, por ahí se me fue un poquito la onda referente a lo que es este, pues los tiempos de cuándo se tenía que grabar ese video, pero pues yo creo que ya, ya salió. Así que vámonos con la última sección de tu programa de terror, que es video favorito del mes de septiembre. Yo creo que esto es si estoy volteando para acá es porque estoy viendo los videos en el celular, pero ay no, es que de verdad esto es complicado escoger solamente un video favorito. Este. Yo creo que voy a escoger como video favorito la segunda parte de los atentados a las Torres Gemelas, que el video se llama algunos testimonios de sobrevivientes del atentado de las Torres Gemelas, que vendría siendo la parte 2 del video que pues ya está en el canal, ya está como un caso y pues prácticamente porque siento que este video de una o de otra manera nos dejó un mensaje, la típica frase que siempre nos dicen por algo pasan las cosas y creo que esto es el claro ejemplo de esto. Eso de que porque no se quedó a dormir a su casa, llegó tarde, este que porque su despertador no sonó, llegó tarde, o sea siempre como que hay como que una vidrita en el zapato, este pero creo que a lo mejor en el momento uno si se enoja porque no le salen las cosas como de quisiéramos que salieran, pero pues si puede ser que que sea para evitarnos una tragedia mayor. Entonces siento que pues obviamente es una fea tragedia, horrible tragedia, pero este siento que nos deja una muy muy buena lección. Pero bueno, pues prácticamente este es el video del día de hoy, ya lo voy a dejar hasta aquí. En sí pues ya les dije las noticias, el resumen y todo. Ahorita pues tengo que continuar para ir a editarlo más bien y subirlo para el día de mañana. Entonces voy a dejar este video hasta aquí, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. ¡Gracias!